Pepe Mújica fue uno de los líderes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, con el que participó en operativos guerrilleros al tiempo que trabajaba en su chacra, hasta que requerido por la policía, se refugió en la clandestinidad. Fue apresado cuatro veces, herido de seis balazos y en dos oportunidades se fugó de la cárcel de Punta Carretas. Como uno de los nueve dirigentes tupamaros que la dictadura cívico-militar tomó como rehenes, permaneció 11 años en duras condiciones de aislamiento, sometido a torturas, interrogatorios y recluido durante dos años en un pozo subterráneo. Con la caída de la dictadura, en 1985 se decretó la amnistía de presos políticos y Pepe Mújica obtuvo la libertad. Desde entonces ha sido elegido diputado de Montevideo, senador, ministro de Ganadería, agricultura y pesca, con el gobierno de Tabaré Vázquez y desde 2010 asume la presidencia de la República. Hoy en Fora Pache analizamos la figura de Pepe Mújica, conocido como el presidente más pobre del mundo.